...a incorporar a la competencia. De hecho, Hernán, con Chantal, que son rey y reina del Festival de Viña, además, se sumaron a la ruta calle del hogar de Cristo Caile. ¿Ruta calle? Sí. ¡Qué buena! ¿Quiere ver el resultado de esta aventura? Sí. ¡Va! ¡Vir! En Chile existe una realidad a la cual le somos indiferentes muchas veces. Y hoy, junto a Chantal, queremos ir a hacerle compañía a las personas en situación de calle. Porque como jóvenes tenemos la misión de ayudar y de poder motivar a otros para que la gente en situación de calle no muera de frío. Hoy nos sumamos como voluntarios a la ruta calle del hogar de Cristo y por eso tenemos a Mauricio que nos va a guiar. Mi nombre es Mauricio Mesa, soy el coordinador del voluntariado de la ruta calle. Es un programa que lleva muchos años en el hogar. Justo la invitación que nos hicieron para salir con ustedes y vivir la realidad que viven muchos de nuestros compatriotas en situación de calle. Le hago cada uno que reciban nuestros retos como voluntarios y así poder ir a la ruta. Esta es una de las partes importantes de lo que hacemos nosotros día a día porque las rutas del voluntariado son cinco rutas distintas que van de lunes a viernes. Cada grupo tiene un sector determinado en el cual se visita a las personas en situación de calle y nos juntamos en pinocho de la noche y empezamos a preparar estos panes. Llevamos a nuestras personas en situación de calle con un cafecito y una buena conversación. Normalmente el voluntario es un trabajador como cualquier chileno que destina parte de su tiempo a las personas que están en situación de calle. Qué lindo es lo que vamos a hacer entonces. Me encanta la idea de ser un llamado a toda la gente que se una porque esto es una realidad que pasa todos los días. ¿De dónde es el lugar en Santiago con más personas en situación de calle? Lamentablemente en todo Santiago. En las diferentes comunas del Gran Santiago y a nivel nacional tú encuentras muchas personas en situación de calle. Estamos terminando de hacer los pancitos y podemos comenzar con la ruta calle del Hogar de Cristo. Una de las cosas importantes es llevar un registro de nuestro trabajo. Tenemos este libro que es una ruta calle, que tenemos las fichas de las personas que nosotros atendemos y aparte de eso nosotros tenemos una mitácora en la cual eso nos permite saber en qué condiciones están. Nosotros como somos un equipo, el equipo del voluntariado más el equipo de los profesionales que trabajan de día y se basan a través de la información que nosotros rescatamos a través del voluntariado. Por ejemplo, si alguna de las personas que están en situación de calle necesita una cédula de identidad, se nota acá y la persona, el trabajador social, se acerca a la persona, se va viendo cómo se empieza a solucionar este problema que está teniendo. Se le empieza a ayudar. Ya llegamos a nuestro primer punto de calle, ya en la plaza Yungay, donde nos visitaron los amigos, a la Turca, como es conocida acá. Lo invito a que le lleve un cafecito. Sí, obvio, obvio. Y que te compartamos un dato. Vamos a conocer, lo compartir, ya le hay unos unguchitos ricos que hicimos y un cafecito, ¿no? Exactamente. Ya, vamos. Me contaba, Mauricio, que a las personas que vamos a conocer ahora, las conociste en el Código Azul. En el Código Azul. El Código Azul es un programa del gobierno que es para evitar que la gente muera de frío en las calles. Y para evitar eso, cada vez que se activa el Código Azul, que puede ser un grado bajo cero o con una lluvia, con una temperatura de 5 grados. Al activarse el Código Azul, se sale a ruta y se asiste a las personas que están en calle, también se les da la posibilidad de que puedan dejar en ese instante en las calles yéndose a un albergue o se van a un refugio. Los refugios solamente se activan cuando hay el Código Azul. Los invito a estar con ellos un ratito. Todos sabemos que cuando alguien llega a nuestra casa, nos gusta que nosotros nos pidan permiso para poder ingresar. Claro. Bueno, ahora nosotros vamos a llegar a su casa. Permiso. Hola, hola. Hola. Buenas noches. Oye, mira, vine con unos amigos. Hola, mi amor. Un placer. Lo único malo es que estamos con un poco de plaga. ¿Cuál es su nombre, chiquillo? Yo me llamo Lesda. ¿Lesda? Lesda. Residencia árabe. Residencia árabe, guau. Oye, ¿te dicen la turca? No, no. ¿Por qué es aquí? Ya, más cómodo. Oye, ¿me puedes entrar aquí? Bien. Sí, pues. Andábamos con unos cafecitos, unos pancitos, no sé si quieren. Siempre lo hace falta. Un nuevo video, pues. Ya todo nos preocupaba de nuestro animalito, de nuestro animalito. Oye, ¿siembrando con su perrito? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí, chiquillo? Yo toda mi vida. Tengo 45 años, toda mi vida en la calle. Iba a tener mi guaguita. Pero tengo WhatsApp, Facebook. Ah, ¿te comunica? Te comunico por internet. La calle es dura, es peligrosa, ¿no? Un día solo a las 2 de la mañana teníamos la carpa al mar. Y como él sale, él tira carretones, sale a las 2 de la mañana, me deja sola aquí. Y entonces de repente llega el loco y como dice, está saliendo tu marido. Quieren sumarse, como soy choronga, lo compro, por algo soy turca. ¿Qué vas, compadre? No, ahí está mi marido aquí. Y le digo yo, ¿qué es? Ah, disculpe, compadre. Pensé que estaba esa señora sola. Con esa tanga salimos. No es peligrosa. Es peligrosa la noche. No, la noche no es peligrosa. La noche es hermosa, con estrellas y una luna. Son las personas las que son malas. Muy sabias. Bien sabias, sí. Ay, ya sabias, caliente. Por eso me enamoré de ella y por eso soy peligrosa. Oye, ¿cuánto tiempo llevas juntos, chiquillo? ¿Siete meses? Seis. ¿Siete? ¿Sey o siete? Bueno, decígete, no. El señor nos ajustó justo para el 14. De ahí nos separamos más. El 14. ¿Qué hacen cuando lleve, chiquillo? Aquí, po, los mojamos. Este colchón era un colchón de agua. Pero, ¿cómo se refugian de la lluvia? Es que teníamos la carpa y le hicieron tiras. Amanecimos todos los días así. Dolores de espalda. Dolores de pulmones. Siéntate ahí. Estábamos los dos con influencia. Estaba grave. Este no se movió cuatro días de aquí. ¿Ese fue un día hace dos cuando nos conocimos? Sí. Cuando yo estaba, pero muriéndome. Pecaron un taxi y me lloraron, pero casi... Me conectaron a un ventilador automático y me pusieron suelo. Tuve como 11 días paternizados. Bueno, yo tengo que destacar algo de ustedes, ¿eh? Ustedes son súper simpáticos. Buenas. Voy a dedicar un tema. Vamos a la playa, hasta que se salga. A ver la medalla. Muy bien. Muy contento. Ojalá volvernos a ver, obviamente, porque te querís sin pánica, torca. ¿Yo? Sí. Soy el ratito. Oye, pero también. Todo. Especial nuestra infelicidad y nuestra necesidad. Somos felices. No, pues uno tiene que ser felices. A pesar de todo, nos van a hacer todo. Especial nuestra infelicidad. Sí. Eso es por el vino en las puertas de tu hogar. Aleikou salam. Su gran habibi. Bueno, esto es lo real. Recuerda lo que habíamos conversado en un principio, cómo son las personas de su calle, que son piel. Te invitan. Ellos son como abiertos a recibir cualquier tipo de cariño. Ella se ve muy alegre, como que te contagia. Y el no estar tan triste, siento que es admirable. Yo a ella le dije que era muy sabia. Nos encontramos con alguien, pero veamos si quiere. Hola, buenas noches. De lugar de Pistón. Estoy con unos amigos. Ayer vine en el Código Azul, me imagino. No sé si tú nos permitirías comenzar un rato contigo. ¿Tú no eres de polera? Diego. Diego. Ay, pero estáis de pura polera. Sí. Diego. ¿Cuántos años tenís, Diego? 19. ¿Hace cuánto estáis acá? Un par de días, no más. ¿Un par de días? Sí. Pero en calle, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Estás recién? Veces. ¿Tú eres de Santiago o fué de Santiago? Yo vivía para el sur. ¿Qué parte del sur? Quien para el campo. Yo soy de Temuco. Sí, sí. Temuco queda para allá, por la novena región, ¿no? Oye, ¿qué te trajo para Santiago? Me vine con mi mamá. Mi mamá también no le gusta estar en el sur, o sea, para el campo. ¿Y tu mami está quedándose acá contigo? No. Está con la pareja de ella. ¿Y esa es la razón que está en la calle? ¿O una de las razones? O sea, me gusta estar en la calle. Ya. ¿Alguna persona me dice que me encuentran chico, o sea, de menudo? ¿Chico? Acá, como chico en la calle, ¿no? ¿Care de niño? Sí, vos. ¿Y care de niño? ¿O vos no tenías la chaqueta, la estoy ocupando de almohada? Sí, vos. Se boté como ocho, frazado, todo eso, para almohada. ¿Por qué? La corzoneta, boté casi todo por la lluvia. Cuando hace mucho frío, ¿te vayas a los refugios o no te gusta ir? No me gusta. No me gusta estar encerrado. Quiero ser libre, como dice la canción. Está bueno el café, ¿eh? ¿Te gustó? Sí. Es una especial que tienes que está hecho con la una. Con mucho cariño. Te nota. ¿Te dejo otro? No, estoy bien así, si andanate, también tomé la primera cena. Ya, pues, mi caso, nos vemos. Diego, muchas gracias. Cuídense, muchas gracias por su tiempo. Mira. Mi amor, ¿por qué era un niño? Sí, yo mismo quería hablar. Es que eso, tiene 19 años. El problema fue como el abandono, porque su mamá se fue con su pareja. Para él era más seguro estar en la calle, en su casa. Él sabe que tiene que sobrevivir en esto. Y él mismo dijo, tengo un fierro, por si acaso. Sí, un amor, un amor, eso es un amor. Un niño así, a mí me parte el alma, porque me siento, como me pongo en el lugar de ello, en no estar solo, o sea, estar todo el día solo. Hay que acercarse, hay que hacerse cargo. Darte el tiempo a ti y a la persona que va a estar con él. Esto es precioso. Sí. Y que no, te cambia la vida. Así que sigamos. Mauricio, ¿cómo estás? Mauricio nos contaba que a veces pasaban despertándolo para que comieran algo, porque a veces no comen en todo el día, o duermen muchos días seguidos. Hay que preocuparse de que coman o dejarle el alimento para poder que se alimenten un poquito. Hola, amigazo. Un placer, un abracito ahí. Tranquilo. ¿Cómo estás? Más o menos, más o menos. ¿Por qué más o menos? El problema es que no hay baño aquí. Claro, usted le complica el tema del baño, claro. Oye, Carlito, una pregunta aquí. ¿Cómo lo haces para capear el frío acá, que está tan helado en la noche? No, yo duermo en la silla nomás. ¿Dormí en la silla? ¿Y cuánto tiempo lleva aquí? Llevo casi cuatro meses. Ah, y antes vivía en otro lado. Oye, Carlito, vivía acá con tu amigo, ¿no? Sí. ¿Y vive junto desde hace tiempo? Sí. Ya como 15 años que nos conocíamos. ¡Ay, qué buen compañero ya de vida! Sí. Así que cuando me vine a usted, me encontré con él en la estación. Me dijeron que le duermen por acá, con nosotros. ¿Y usted es conmigo? ¿Cómo es el día a día acá? Bueno, por ahí lo movilizamos y cocinamos algo acá. Y otro caballero también que se fue. Pero él viene todos los días para acá. Y era aquí el cocinado. ¡Ah, ya! Carlito, ¿hace cuántos años estáis en la silla? Die años. ¿Y fue por la calle, accidente normal o...? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Si se puede saber claramente, si no le importa. No, no. Fue muy bueno para la pelota. Me pegaba mucho, mucho. La rodilla. Era buena, rápido. ¿Qué? Así de ahí me empezó a... A dañar la rodilla. Los meniscos. Los meniscos. Y no se me ocurrió nunca, he pescado un bastón. Empecé a cogear, a cogear, a cogear, a cogear y ahí llegó un momento que ya no. No podía ir. No. Normalmente la gente te ayuda, concurre mucha gente. Igual aquí yo soy medio hermososa en ese sentido. No, no le gusta dejar la mano, como se dice. No. Ahora que Dios quiera, no. No lloran a mí con los consagros de la calle. Pero pasan a ser parte de la familia. Sí. Los amigos ya. No, es que me da lata que la gente sufra. Tiene mucha venuta adentro, se me nota. Pero lo bueno es que como que confían en la gente mucho. Yo creo que el cariño que te da la gente es otro. Se siente, está en el aire. Agradecen tanto un abrazo y un... Pero lo bonito es que, no sé, Mauricio le dice el miércoles voy a estar. Y él cree en eso, pero lo bueno es que él dice que está feliz. Pero me da pena que no... Que lloren. Que se sientan solitos. Que esperen algo y que no llegue. Los encuentro demasiado valientes. El cariño me dijo, vamos a seguir dándole acá hasta que Dios quiera. Y de eso se trata. Chao. Chao. Que esté bien, ven. Venga pa' acá, le quiero dar un abrazo. Pero ayudemos la camina pa' allá. Oye, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti. Yo le decía a Calito que los considero unos valientes. Un gran ejemplo. Y los vamos a venir a ver. Así que tranquilos, chiquitos, ya. Veníamos conversando aquí en Labán de que el niño de 19 años, el Diego, estaba con solo polera y eso me parte el alma. Entonces andábamos justo trayendo una parca y ojalá que me la acepte. Yo creo que no va a haber problema, pero se la quiero entregar ahora. Y le llevamos un pancito más. Que el Hernán también me dijo, llévale un pancito. Diego, soy yo de nuevo. Oye, te traje una parca. Ay, perdóname. Sí, papá, que te abriguino, estoy así, ¿ya? Y un sándwich más. ¿De nuevo? Sí, papá, que el pamay. No importa. ¿Y te llegó un perrito? ¿Por qué no estaba delante? Y guarda el pancito. Estoy bien. Ya. Chao. Chao. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Te trajimos un pancito. Un cafecito. Chao, gracias. Voy ahí para calentar la noche un ratito. De nada, mi amigo, ¿cuál es su nombre? Luis. ¿Cuántos años tienes? 63. 33 años. Oye, ¿y hace cuánto ya vivía acá, Luis? Hace poco, hace unos días más. Ah, ya, pero... ¿Y antes dónde estabas? En Temuco. Cuaterráneo, yo soy de Temuco. ¿Has visto gente más acá que la podemos ir a ayudar a dar un cafecito, o sea, un chito? A la vuelta siempre se ganan los niños. ¿A la vuelta? A la vuelta, sí. Bueno, no eches ahí, que descansa. Chao. Chao. Buenas noches. Acá en el día es totalmente otra cosa. Hay cuenta que... Mucha arte. Arte. Bailarines. Bailarines. Muchas veces uno camina por acá y uno dice, oh, qué lindo el teatro, qué bacán esto. Se apagan las luces y hay otra realidad. Hay otra realidad. Es muy fuerte, güey. ¿Tengo la cámara, mejor no? Ay, hermano, si quieres sacamos la cámara, no hay problema. Los dios tiro, yo lo sentí, no hay cámara, no. No, no te preocupes, hermanito. No, que la cámara no. No, la cámara no, y está bien, obvio, se entiende, acá uno no viene... Su privacidad. Hasta horas de la noche y con el frío que hace no queremos acomodar más cachas, así que la idea es que vamos a dejarle unos pancitos a los chiquillos y unos cafecitos, no nunca se ve así, después lo va a necesitar. Les queríamos dejar unos sanguchitos acá al ladito, no sé si querrán unos cafecitos. Ah, mejor que sí, mejor que sí. Hola. Hola, buenas noches. Traje unos pancitos. Ya, mica. ¿Cuántos son? Somos dos. ¿Le dejo otros dos más? Ya, mica. Ahí está el cafecito, le vamos a pasar al tiro. Que tenga buena noche. Gracias, tío, que Dios los bendiga, tío, y gracias por venir a verlos, tío. Muchas gracias por todo y gracias a los tíos. A usted, nomás, no se preocupe, ahí los van a venir a ver cuando podamos. Ya, tío, muchas gracias. Que esté bien. Que tenga buena noche. Gracias, tío. Que descansen. Hemos demostrado la realidad de lo que es las personas en situación de calle. Hemos demostrado que son personas que te entregan cariño, que te entregan palabras y además te hacen pensar que necesitan el apoyo. Y le agradecimiento a ustedes que se dieron el tiempo, esos abrazos que se dieron fueron de verdad, que estos chiquillos realmente los sintieron a concho y el compromiso que hicieron ustedes con ellos yo sé que lo van a cumplir. Hay que hacerlo. La puerta del hogar siempre está abierta, así que cuando quieran, bienvenida sea. Nosotros como jóvenes, yo creo que es nuestro deber poder ayudar al prójimo, poder compartir, quizás no ayudar, pero compartir una noche, una conversación. Volvernos más humanos. Nos llevamos gratas sorpresas. No sé, Diego, que vive una realidad totalmente distinta y que obviamente quizás él no la eligió. La turca también es una persona súper sabia. Los abrazos que te dan, el cariño. Y más que nada, en estos momentos de la vida, cuando uno no sabe lo que va a pasar mañana, qué mejor que podés compartir. Y dar amor. Y dar amor. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias al hogar de Cristo. Gracias a usted. Muchas gracias a la Chante y a todos en su casa por estar viendo esto. Y ya saben, puede ponerse el amor en el corazón. Hacerse voluntario. Así que muchos besitos y nos vemos ahí en el estero de la noche. Chao, chao. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias, Chantal. Gracias a ustedes por la atención también. Es una realidad en Chile. Está apareciendo justamente ahí, www.hogardecristo.cl, por un lado, para que usted pueda inscribirse como voluntario. Y también aparece el número de teléfono. Y también hay otro, que es el código azul del cual estaban hablando ustedes. Que lo lleva el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, justamente para evitar, así, derechamente, que las personas que están en situación de calle fallezcan en estas circunstancias. Código azul, 800-104-777 es el número de teléfono. Se pasaron, Hernán. Se pasaron. Muchísimas gracias. Chantal, muchas gracias. ¿Sí? Apuntamos, ¿no es cierto? ¿Estamos claros? Sí, sí, sí. 800-104-777, código azul, por si usted ve una persona en situación de calle. Y hogardecristo.cl. Y si quiere entrar en calor, Jaime, también. ¡Uy, muy bueno! Hay un dato. Tienes que apretar. Muy bien, comienza el Mix Music Car de Rojo. Todos los niños de...